Es lamentable que hemos tenido que venir a este país para poder buscar la protección de que ya no ha llegado hasta ahora. Este es un caso muy fácil, no hay copias originales de ningún documento en este país. Se ha trabajado, se ha hecho que jueces hagan decisiones falsas con fotocopias y parece mentira que a este momento hay personas en posesión de una propiedad de un inversionista extranjero sin haber tenido un contrato original en este país, un recibo comprobando pago, pero mientras tanto hemos tenido que nosotros incurrir de nuestro tiempo a nuestros fondos a venir a exigir que se haga ley, exigir que se aplique la ley a todos, sea juez, sea ciudadano, pero este juego que le está pasando a los inversionistas, que muchos han abandonado, no puede seguir. La República Dominicana tiene que darse cuenta que esto no es un secreto entre cuatro, esto es lo que le pasa a todo inversionista que entra a este país. Pero ahora hay un inversionista que ha llegado con el coraje a presentar esto al procurador y se le pide que él siga y él termine lo que es necesario hacerse en este país para que haya confianza en el sistema judicial para poder invertir aquí. Hay millones de dólares perdidos en este país por inversionistas que no han podido completar sus sueños. Es un país hermoso que se vende solo. Aquí las tierras las compraría cualquiera, pero lamentablemente por la inseguridad nadie quiere poner su dinero aquí. Y esperemos que hoy día, si Dios quiere, por lo menos puedan oír, ver y concretar de que es necesario.